Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional, económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Te vas a juntar con gente para celebrar algo, alguna celebración de éxitos, de logros conseguidos. Bueno, te dicen que te dediques a lo que te gusta, a lo que es tu pasión, a lo que es tus talentos, que desarrolles tus talentos porque vas a iniciar como una nueva profesión, vas a dedicarte a algo nuevo, diferente, que no has hecho nunca hasta ahora. Tienes que tomar decisiones también, vas a tener que tomar decisiones. Viene una estabilidad financiera importante. Te van a llegar planes muy ambiciosos. Un nuevo comienzo, hay un nuevo comenzar en tu vida, un nuevo comenzar. Digamos que empiezas una nueva etapa. Se te van a abrir nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevas cosas van a estar delante de tus ojos ocurriendo. Dejas atrás cosas del pasado, una situación que estabas viviendo que no era muy próspera y vienen, los cambios vienen muy rápidos, vienen ya mismo. Va a haber una promoción profesional y también un reconocimiento de tu trabajo, de tu labor, de algo que estás haciendo. Digamos que te van a reconocer ese trabajo y mucho éxito. Vas a tener mucho éxito. Para los que estáis esperando alguna resolución judicial, esa resolución viene por justicia divina y es favorable. El resultado es favorable a lo que estás esperando. Vas a empezar a actuar ya mismo, vas a empezar a trabajar, nuevo trabajo, nuevas oportunidades. Y en la economía viene un triunfo total y absoluto. En la economía te vas a ver rodeado de dinero, vas a hacer muchas cosas, muchos lujos, muchos cambios, te vas a dar caprichos, vas a comprar cosas, vas a hacer cambios en tu casa. Viene mucha abundancia, mucha abundancia. Empieza a hacer actividades diferentes en las cuales disfrutes, te produzcan alegría, te produzcan satisfacción, pero empiezas nuevas actividades. Llega la felicidad a tu vida. Vas a encontrar personas en el camino que van a estar ayudándote, van a estar contigo, te van a estar asesorando. Nuevas relaciones, nuevas personas entran en tu círculo de amistades, vas a vivir nuevas experiencias. Digamos que la magia te va a estar acompañando para crear lo que tú deseas, puedes crear lo que quieras. Nuevos negocios, nuevos emprendimientos, nuevas colaboraciones, negocios que van a ser exitosos. Vas a hacer un trabajo excelente. Es el momento ya de comenzar. Vas a tener muchos, vais a tener como unas ayudas, unas subvenciones, unas becas y otros que estáis en un puesto de trabajo, vais a tener un ascenso en ese puesto de trabajo. Tus sueños se hacen realidad. Es una etapa, empiezas una etapa muy feliz, muy feliz de tu existencia. Bueno, vamos a ver cómo están las energías para las personas que ahora mismo estáis en una relación sentimental. Viene trabajo, viene cambios de trabajo, viene trabajo. Te vas a ver en un trabajo bueno y en un puesto de trabajo interesante, importante. Tienes que romper algunas ataduras de algunas situaciones o algunas cosas que te mantienen ahí un poco mal. Tus pensamientos tienes que deshacerte de pensamientos tan negativos. Tienes pensamientos muy negativos. Hay amor en esta relación, ¿eh? Hay amor en esta relación. Hay entrada de dinero también. Ay, los pensamientos te mantienen atado, atada en una situación incómoda. Pero vienen esos cambios en la relación o en tu vida personal muy interesantes y muy buenos. Hay terceras personas en la relación que están ahí fastidiando un poco, ¿eh? Están fastidiando y tú tienes muchas dudas, tienes miedos, tienes dudas. Desconfías de tu pareja. No confías. No confías. Tienes que deshacerte de alguna carga que ya no te sirve, que ya no te vale. De alguna situación que te está fastidiando, que te está fastidiando. Tienes que liberarte de eso. Va a haber una sorpresa para ti. Hay un cambio. Hay un cambio de domicilio. Hay un cambio de casa. O puede que alguien se marche de tu casa o alguien venga a tu casa también. Tienes momentos muchos de sanación. De que estéis rodeados por una energía de sanación. Que es lo que os va a liberar de esas ideas, de ese pensamiento, de ese malestar. Tus deseos están ya a tu alcance. Ten fe porque todo se va a ir produciendo, ¿eh? Utiliza tus habilidades para resolver esta situación. Puedes hacerlo, ¿eh? Y ten paciencia. Te dicen que tengas paciencia. Lo que estás viviendo, lo que estás atravesando, te dicen que tengas paciencia. Porque antes tienen que darse una serie de condiciones que están ahora ocultas. Bueno, y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tienen ningún tipo de relación. Entrada de dinero. También vas a conseguir algún triunfo en el trabajo, ¿eh? Próximamente. En un futuro próximo, muy próximo, vas a tener un logro en el trabajo, un triunfo. Pero tú en estos momentos no estás bien. En estos momentos te encuentras que no tienes ganas de nada con apatía. Tienes miedos, muchas dudas, tu cabeza está llena de, bueno, de miedos. De que vuelvas a repetir situaciones anteriores. En un futuro próximo, cuidado con los gastos, cuidado con el dinero. Cuidado con el dinero. Los pensamientos están ahí jugando malas pasadas. Hay un cambio, va a haber un cambio positivo, va a haber algo nuevo que va a comenzar. Alguien llega a tu vida, llega una relación sentimental. Puede que tengas que viajar para conocer a esa persona. Va a mejorar mucho tu economía, económicamente estás o vas a estar fenomenal. Va a haber una conexión especial muy fuerte con una persona. No es nadie del pasado, ¿eh? Puede que ya estés comunicándote con esa persona actualmente. Hay un cambio, hay un cambio. Este viaje o este cambio es un cambio, una mudanza. Vas a hacer una mudanza, te vas a cambiar de casa. Vas a irte a otro sitio a vivir. Te dicen que estés tranquila, tranquilo, que todo va a ir bien. Que no te preocupes, que las cosas van a salir bien. Que hagas nuevas actividades, que hagas ejercicio para fortalecer un poco tus músculos y sentirte más fuerte. Hagas afirmaciones positivas para cambiar tu energía y para atraer todo aquello que tú deseas. Vas a hacer una salida, un viaje, unas vacaciones. Te vas a tomar unas vacaciones, vas a hacer una salida. Confía, confía, que todo va a cambiar, todo va a cambiar. Se tienen que dar una serie de condiciones, ten paciencia, ten paciencia. Las cosas están en camino, van a llegar, van a llegar. Y se tienen que dar una serie de condiciones que ahora mismo no ves. Pero se van a dar una serie de condiciones para, digamos, que tus deseos sean concedidos y se hagan realidad tus sueños. Muchos vais a tener un nuevo trabajo. Un hijo reclama atención. Los cambios se producen en otoño. En el otoño se van a producir esos cambios. Eso que tú deseas, que tú quieres, llega a tu vida en el otoño. Bueno, pues espero que se te hayan quedado respondidas algunas dudas. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo todas mis señores. Bendiciones y te dejo.